Entonces, Ratchet no ha podido recuperar información sobre a dónde conduce el puente espacial. Me temo que no. ¿Listo? No es lo que esperaba. Estamos en la atmósfera de un planeta. No está mal. Puede que sí vinieran aquí. Las apariencias pueden engañar Bumblebee. Procede con cautela. Sí. Sigo sin comprender cómo la estación ha acabado aquí. Ya casi está. En mi opinión, creo que lo hicieron, Adrede. ¿Crees que no fue un accidente? ¿Quién va? Intrusos. Invasores. ¡Sal de ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Woooh!